Márquico Cochinero Con la gente al altar Colombia no Porque si la gente no se va a pasar Mundo final Márquico Cochinero Con la gente al altar La iglesia espera el hombre No se usa mi lugar Márquico Cochinero No, 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 no Porque si la gente no se va a pasar Márquico Cochinero Márquico Cochinero ¡Gracias!